Siempre desvelado porque quieres ser tu bueno Ay, 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 corazón y la suerte me está cambiando Ay, 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 corazón y tu amor se me va entregando Ay, 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 corazón y la suerte me está cambiando Ay, 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 corazón y tu amor se me va entregando Mientras la pasión me dure y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida que no vengan mis canciones y mi besa despertarte Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana Ya ni quiero despedirme porque sé que aunque no quiera voy a regresar mañana Ay, 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 corazón y la suerte me está cambiando Ay, 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 corazón y tu amor se me va entregando Ay, 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 corazón y la suerte me está cambiando Ay, 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 corazón y tu amor se me va entregando Ay, 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 corazón y la suerte me está cambiando Ay, 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 corazón y tu amor se me va entregando Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo Un país es rico porque tiene educación Educación significa que aunque puedas robar, no robas Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha Y tú te bajas y dices disculpe Educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante Dices gracias cuando te la traen Das propina y cuando te devuelven lo último que te devuelven Vuelves a decir gracias cuando un pueblo tiene eso Cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás No digas nada, por favor Quiero sentir en el silencio nuestro adiós Y que esta pena que me quita la razón Fuera conmigo Y que este beso que me das Sea un recuerdo de una noche junto a ti Si has de partir para no verte ya jamás Te llevas mi dolor contigo Sé que tú también Sientes como yo esta despedida Y que con dolor En este pesar Me das la vida No digas nada, por favor Quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida Sé que tú también Sientes como yo esta despedida Y que con dolor En este beso Me das la vida No digas nada, por favor Quiero creer que es solo un sueño que te vas Si te encontré para perderte me da igual Si al fin llevo de ti tu vida Tu vida Tu vida No digas nada, por favor No digas nada, por favor A mi me da igual Como filtros y aceites Para maquinaria industrial Y agrícola Tenemos marcas de gran prestigio Esperamos muy pronto tu visita Amigos de La Morenita Los invitamos muy cordialmente A que nos escuches de 6 a 8 de la mañana Con la mejor música regional mexicana Gracias por estar escuchando Radio La Morenita Tu radio Quisiera detener No vearte en el andén No lo puedo creer No te marchas y me dejas Te vas pero sin mano Sé que seguiré Viviendo en ti Tendrás fuego en tus labios El calor que yo te vi Volverás Volverás Me lo dicen tus ojos Que tú volverás Me lo dicen tus manos Al verlas temblar Que tú partirás Que tú partirás Que tú volverás Que tú volverás No volverás No volverás Jamás Aunque no quieras Dejarme pensar Que con mi amor Tuviste la felicidad Que en el que nuestro amor Podrás hallar Que en el que nuestro amor Podrás hallar El tiempo que ya partió Me quiebra el corazón Me quiebra el corazón Me deja de tus brazos Yo sé que en el que nuestro amor Yo sé que en tu camino Pensando en mí Llorarás Si amarte es mi destino Con la luz Con la luz Este amor Esperaré Volverás Me lo dicen tus ojos Que tú volverás Me lo dicen tus manos Al verlas temblar Que en tu partida es corta Que tú volverás No volverás Que en el que no quieras Me dejar de pensar Que con mi amor Tuviste la felicidad Que nunca en otro amor Podrás hallar Recordar es volver a vivir Gracias por tu apoyo Para continuar En FN Gracias por seguir en Sintonía de Radio La Morenita Teléfono de cabina 432-107-1145 Gracias por el apoyo Para tu radio cultural Recordar es volver a vivir Gracias por seguir en Sintonía de Radio La Morenita Tu radio Al sonar los tambores Al sonar los tambores Esta negra se ama Y yo te quiero Un día este es todo mi amor Un día levantar el chile Los caminos de la vida Son muy bien Amigos de La Morenita Te agradecemos tu apoyo económico Para la licitación Y adquisición De nuevo tipo de transmisión Sigue cooperando Con lo que puedas Según tu voluntad Con tu cooperación Seguiremos adelante Muchas gracias Atentamente Radio La Morenita 88.7 FM Tu radio Tu radio Tu radio Tu radio Tu radio Con el tiempo Entiendes que los verdaderos amigos Son contados Y quien que no lucha por ellos Tal vez en pronto Será rodeado Solo de instales falsas Con el tiempo Aprendes que las palabras Dichas en un momento de vida Pueden seguir lastimando A quien existe Durante en toda la vida Con el tiempo Aprendes que disculpar Cualquiera lo hace Pero perdonar Son de las más grandes Con el tiempo Aprendes que si has tenido A un amigo Todamente Muy probablemente La amistad Jamás volverá a ser igual Con el tiempo Te das cuenta De que cada experiencia Vivida con cada persona Es irrepetible Con el tiempo Te das cuenta De que el que humille O desprece a un ser humano Tarde o temprano Sufrirá las mismas humillaciones O desprezos Funtificados Con el tiempo Aprendes a construir Todos tus caminos en el hoy Porque el terreno del mañana Es demasiado incierto Para hacer planos Con el tiempo Comprendes que apresurar las cosas O por sabrosa que pasen Ocasionará que al fin No se le conozca Con el tiempo Te das cuenta De que en realidad Lo mejor no era el futuro Sino el momento Que estabas viviendo Justo en ese instante Con el tiempo Aprenderás que intentar Perdonar o pedir perdón Decir que amas Decir que extrañas Decir que necesitas Decir que quieres ser amigo Ante una tumba Ya no tiene ningún sentido Pero desafortunadamente Solo con el tiempo Y como hoy es tiempo Te mando muchísimos saludos Para los que ya no estamos juntos Por todos los momentos buenos y malos Que nos tocó vivir Y a todos con los que ahora Están pasando momentos en ellos Gracias por estar Y por ser Y recuerda estas palabras El hombre se hace viejo muy pronto Y sabio Y va a ser tarde Justamente cuando Ya no hay tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!